A la matriz, acuérdense que tomábamos los coeficientes, acá no hay nada, hay un 1, acá también, donde no tengo número chicos, ya sabemos que el coeficiente en este caso va a ser menos una z, pero no se pone porque el 1 está representado por la misma z, la misma z me está diciendo que es una z, bueno, igual para y, para x, para todos, si yo tengo y, yo ya sé que esto es igual a una y, entonces el coeficiente será 1, acá, tenemos que, adelante del y tenemos el 1, adelante del z tenemos el menos 1 chicos, es negativo, adelante del x tenemos también menos 1, porque es negativo, bueno, tenemos el 2 delante de y, en z también tenemos un 1, tenemos un 3, tenemos 1 y tenemos 1 también para z, vamos a ampliar la matriz, ya saben ustedes que tenemos que usar también las constantes del sistema, bien, bueno, si me dicen que lo hemos dejado inconcluso, quiere decir que ya le hemos calculado al determinante a este, a esta matriz, entonces se puede seguramente, bueno, tratar de encontrar tanto x y z, bien, acuérdense que nosotros a donde teníamos que llegar, teníamos que llegar a la matriz identidad, o sea, o sea, cuál es nuestro propósito cuando aplicamos Gao y Jordan, es llegar a esto, bueno, tendremos la ampliada acá, con resultados acá, pero, yo cuando voy a terminar de, digamos, de, voy a parar de aplicar el método y bueno, cuando yo llegue a mi matriz identidad, cuando yo tenga un 1 acá, un 1 acá, un 1 acá y todo lo demás 0, menos, por supuesto, esta columna, ¿no?, porque esta es la que me va a dar el resultado, esta columna, ¿no?, puede tener 0, por supuesto, puede ser el resultado ya sea de x, de y o de z 0, puede, pero, digamos, acá podemos tener cualquier valor, donde sí tengo que tener la matriz identidad es en esta parte. Bueno, como está el ejemplo acá, ¿sí?, bien, entonces, como yo les decía, ¿por dónde vamos a empezar, chicos?, tratando de hacer... ¿Sacar el determinante? Sí, lo que yo estaba, lo primero que tendríamos que hacer es sacar el determinante, pero me decía Marce que... Bueno, ¿no puedo empezar a hacerlo desde 0 al ejercicio? Bueno, porque yo en el otro que había explicado a usted que quedó hasta la mitad de este, me perdí, y con el 2x2 que hicimos lo había entendido, ¿y este no podemos empezarlo desde el principio? Bueno, sí, lo estábamos empezando desde el principio, nada más que lo que no hice es calcular el determinante, porque si lo habíamos empezado a hacer a este, era porque, digamos, el determinante era distinto de 0, pero lo calculamos al determinante como para que empecemos, como decir, de 0, lo primero que yo tengo que hacer es calcular el determinante, pero solo de la matriz chico, o sea, lo que son los valores constantes, no lo voy a usar para el determinante, porque esta va a ser mi matriz, esta es mi matriz. Bueno, calculo acá el determinante, entonces vamos a calcular el determinante de C, y voy a usar, chicos, Sarrus, porque es más rápido Sarrus. A ver, voy a copiar, entonces, los elementos de la matriz, ya saben ustedes, ¿se acuerdan cómo calcular Sarrus, no? Bueno, si no se acuerdan, lo mismo acá lo voy a hacer yo. 2, menos 1, 1 y 1, y ahora ¿qué vamos a hacer, chicos? Las dos primeras columnas las voy a aumentar acá, ¿se acuerdan? 2, menos 1, 3, 1, 2 y 1, bien. Entonces, ya tengo mi matriz ampliada para calcular Sarrus. Bien. ¿Qué vamos a hacer entonces? Recuerden ustedes, yo siempre les voy a hacer acá una recta recta para relacionar, chicos, los elementos que vamos a operar, ¿sí? Estos serán los que vamos a operar. Bueno, fíjense en ese 1 que es el 1 que vamos a poner más cerca al 1. Más dentro del grupo. Bien. Entonces, bien, entonces tendremos acá los valores y los elementos que vamos a operar, chicos. Acuérdense en que, ¿cómo lo hacíamos? Bueno, el determinante de C, ¿cómo lo calcularemos? Aplicando Sarrus. Bueno, acuérdense en que vamos a ir multiplicando los elementos que están en la misma línea. Por ejemplo, acá multiplicaremos 2 por 2 por 1. 2 por 2, 4. Por 1, 4. Más. Y seguiremos con la otra línea. 3. Más. ¿Cómo es? Son 2. Menos, menos 1. Menos. Por menos 1 es 1. Por 1 es 1. ¿Sí? Bueno, como no tenemos paréntesis, chicos, no hacen falta los corchetes. Voy a restar. No sé si del otro lado nos hace falta, pero bueno, voy a abrir el corchete y tendremos que 2 por 3 es 6 y 6 por menos 1 es menos 6. Después, tendremos acá que 2 por 1 y por 1 es 2. Más. Bueno, acá tenemos todos son 1, pero unos negativos, así que acá me quedará por menos 1. Bien. Entonces, operemos acá y vamos a encontrar el determinante de C. 4 más 3, 7 más 1 es 8, menos. 6 menos 2 es menos 4 más 1 menos 5. Espero, si ustedes me ayudan, porque si me equivoco, chicos, nos va a salir todo mal. 4 y 3, 7 y 1, 8, menos 6, menos 1 es menos 7, a menos 7 le sumo 2, sí. Perfecto. Quedaría de 13, profe. Ajá, porque acá tendríamos 8 menos por menos más 5, así es. Entonces, el determinante del sistema es 13. Como es distinto de 0, quiere decir que podemos calcular, podemos buscar X y Z sin ningún problema porque tiene que haber, tiene solución nuestro sistema. Al ser distinto de 0, el sistema tiene solución. Perfecto. ¿Saben qué voy a hacer? Para trabajar acá, lo voy a seleccionar a esta, lo voy a llevar acá, a esta parte donde nosotros hemos calculado el determinante. Bien. Como para que acá nosotros ya calculamos, empezamos a usar Gauss-Jord, ¿sí? Por eso, este, voy a, voy a aplicar, lo voy a mover a esto. Voy a moverlo hacia arriba, acá. El cálculo del determinante, lo vamos a subir más acá. Bueno, como para que no nos estorbe, acá que vamos a aplicar Gauss-Jord. Bueno, ahí está el cálculo de nuestro determinante. Bien, entonces, como decíamos, tenemos que llegar a nuestra matriz identidad, entonces, lo primero que vamos a hacer, chicos, es tomar nuestro, el primer elemento acá, el valor 2, no es cualquier elemento, chicos, sino el de, fíjense que acá estamos, ¿sí? En la matriz, perdón, en la diagonal principal. Entonces, tomaré aquí en A2, como mi primer, como mi elemento pivot, así se llama, para convertirlo en uno. ¿Profe? Sí. ¿Y ahí cómo sería cuando usted dijo la otra clase que podemos cambiar, digamos, las filas, digamos, cambiarlas de lugar, si conviene, por ejemplo, en la segunda que está al menos uno, es más fácil llegar al uno, digamos, ¿cómo es? Sí, sí, la cambiamos de orden, ¿no? Pero, bueno, acá voy a, me faltan los valores, chicos, de atrás, pero en este caso, fíjate que como tenemos el menos uno, lo mismo vamos a tener que multiplicar toda la fila por el valor negativo, es decir, lo que correspondería es, chicos, a ver, control Z, pero ahí va a quedar ya la primera fila, va a quedar la segunda y va a ser el uno, va a estar, digamos, en posición, igual que la tercera, digamos. Sí. Bueno, lo vamos a dejar hacia la madre. Sí, lo podemos intercambiar filas, vamos a poner acá el uno, acá vamos a poner el tres y acá vamos a poner dos. Vale. Bien, ¿por qué les tenía que poner? Porque, bueno, si vamos a intercambiar la fila, o sea, esta es mi fila uno, esta es mi fila dos y esta es mi fila tres. Yo voy a cambiar quien, la fila uno la voy a bajar y a la fila dos la voy a subir, completa, ¿sí? Completa como está. Entonces, acá pondremos que C, y llevaremos la fila uno hacia arriba, menos uno, dos, uno, y acá tendremos uno, ah, no, perdón, tres. Entonces, bueno, en realidad también tengo que marcar esa operación, chico, ¿no? De, que estoy intercambiando. Vamos a hacerlo más prolijo esto. Tengo acá que la fila uno, hemos dicho la fila dos, bueno, no importa si no le, no le, no le ponemos el nombre a la, a la matriz, porque necesitamos espacio y también prolegida, chicos, porque si no después queda un mamarracho. Bueno, lo que vamos a hacer entonces en este caso es subir la fila dos y bajo la fila uno. Ese intercambio vamos a hacer. Entonces, la fila dos pasa arriba y tenemos que es menos uno, dos, uno y tres. y vamos a bajar la fila dos, perdón, la fila uno hacia la fila dos. Entonces, acá vamos a tener dos, vamos a tener uno, vamos a tener menos uno y uno. Y por último, bueno, la fila tres no la vamos a tocar. Bien. Entonces, lo mismo, chicos, vamos a empezar, ah, sí tienen razón, claro, se cambió toda la matriz principal, perdón, la diagonal principal se cambió, pero no quiero darle la mala noticia, pero algunas veces se puede cambiar, ¿no? Los valores de la matriz y aunque ahí está muy bonita, pero y ojalá que siga así, chicos, porque si no, se complica, ustedes han visto. Bueno, vamos a tomar el primer elemento de la diagonal principal. Bueno, estamos muy cerca de ser el uno. Entonces, sí. Lo que usted quiso decir es que puede ser que ahora el determinante sea distinto de esa nueva matriz. no, el determinante nunca va a ser distinto porque este número, ya te explico qué, este número, tú la vas visto, usando quién, los elementos de la matriz, o sea, hemos usado cada elemento de la matriz y hace que este número no puede variar. Este siempre, mientras tengamos estos elementos, siempre va a ser ese determinante. lo que sí, igual que también, chicos, nosotros hemos usado Sarru y nos ha dado 13. Si está bien calculado, si ustedes usan Laplace, les tiene que dar 13, ¿sí? Porque este es un único valor, el determinante es un único valor de la matriz y justamente de los elementos de la matriz. Entonces, a menos que cambiésemos los elementos, bueno, ahí sí cambia, por supuesto, el determinante. Acuérdense, cuando usábamos Cramer, íbamos cambiando, ¿se acuerdan? Si era el determinante de X, poníamos el resultado, ¿se acuerdan? En el lugar de X y, por supuesto, el determinante era otro. ¿Sí? ¿Me entienden eso? ¿Sí o no? ¿O no me lo entendí? Sí, sí, prometo. ¿Va? Entonces, el determinante, mientras yo no cambio los elementos, siempre va a ser el mismo, use el método que use para calcular el determinante. Lo que yo les quería decir es que ahora, cuando nosotros empecemos a aplicar el método, que acá está muy bonito, tenemos un 1 acá, un 1 acá, es como que tenemos resuelto el problema, ¿no? Con la diagonal principal 1. Pero, es probable que cuando empecemos a aplicar el método, pierdamos alguno de estos 1. No sé este, pero este capaz que sí lo perdemos. ¿Sí? Cuando, acuérdense ustedes que teníamos que hacer 0 a este y 0 a este. Entonces, cuando lo tratamos de hacer 0 a este, es probable que este 1 sí lo perdamos. Y capaz que este también, chicos, porque tenemos acá el 2 y capaz que queremos, cuando queramos hacerlo 0 al 2, lo cambiamos. es probable. Pero bueno, ya con este, bueno, volviéndolo a este, como les digo, lo mismo, vamos a tener que multiplicar las carras a todas por 1. Pero bueno, como ustedes dicen, bueno, no tendremos que a lo mejor usar este, en este caso íbamos a usar una fracción, ¿no? Para volverlo 1 al 2. Bueno, acá voy a, quiero borrar esto. Ahí está. Bueno, entonces, ¿qué tendremos que nosotros ahora operar para llegar a mi matriz identidad? Y bueno, empezamos con el 1, que en este caso es tan negativo y tiene que ser el 1 positivo, chicos. Entonces, empezaremos con la, porque la fila 1 es este, donde vamos a empezar a trabajar es que es el primer elemento, digamos, de nuestra diagonal principal. Entonces, ¿cómo hago para volverlo 1 a este elemento? Y bueno, tenemos un valor negativo, para volverlo positivo lo multiplicaré, ¿por qué, chicos? Por menos 1. Por menos 1. ¿Sí? Porque menos por menos se va a convertir en más y tengo el 1. Entonces, yo tendré que, para poder convertirme en 1, tendré que multiplicar, bueno, ya saben ustedes, toda la fila, en este caso, por menos 1. Entonces, ¿cómo es mi ecuación, chicos? Pongo, bueno, ¿a dónde voy a hacer la modificación? En la fila 1. Bien. ¿Qué elementos voy a tomar? Y bueno, cada uno de la fila 1. Primero el menos 1, después tomaré el 2, después tomaré el 3, y también, perdón, el menos 1, el 2, el 1, y después también tomaré el 3. Todos, todos, todos de la fila. Bueno, iré tomando 1 por 1. Primero, operaré, digamos, la ecuación con el 1, después con el 2, después con el 3, hasta que termino con todos los elementos de la fila. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Voy a tomar el mismo elemento de la fila 1 y lo voy a multiplicar ¿por quién? Por menos 1. Entonces, a ver, empecemos a operar. Probemos, ¿sí? Entonces, voy a tomar el elemento de la fila 1, ¿cuál? Menos 1. Lo voy a multiplicar ¿por quién? Y bueno, por menos 1, ¿sí? Porque así hemos armado nosotros nuestra ecuación. Entonces, menos 1, ¿qué me da? 1. ¿Dónde lo voy a poner? En el mismo lugar, chicos, en la fila 1. Por eso yo acá voy a abrir, voy a dibujar otra matriz con los mismos valores para la fila 2 y la fila 3. Fila 2, y acá no sé por qué puse 2, chicos. Para la fila 2 y la fila 3. ¿Cuál? No voy a, este, no voy a colocar la fila 1 porque la la vamos a modificar, ¿sí? Bueno, no sé quién está ahí con el micrófono abierto. Bueno, entonces, miren, chicos, la fila 1 yo no la voy a escribir porque es la que tengo que modificar. La que, como no voy a modificar la fila ni la 2 ni la 3, esas las voy a escribir como están. Bien, entonces, pondremos acá, fíjense, 2 y 3, acá tenemos 1 y 1, tenemos menos 1, tenemos 1 y bueno, acá tenemos 1 y 2. Bien, entonces, empezaremos a modificar los valores de nuestra fila 1. Decíamos, tomamos el primer elemento. ¿Cuánto vale el primer elemento? Voy siguiendo, chicos, esto es lo que yo voy siguiendo, ¿sí? Esto voy haciendo cumplir yo. Tomo el primer elemento, menos 1. Lo multiplico, ¿por quién? Por menos 1 y el resultado, ¿dónde lo pongo? En la mano, en el lugar del elemento. Entonces, acá irá ¿quién? 1, el resultado. Bien, y como yo tengo que cumplir esta ecuación para todos los elementos de la fila 1, bueno, ahora seguiré ¿con quién? Con el 2. Entonces, tomo el elemento de la fila 1, en este caso ya es 2, porque estoy en el otro, estoy recorriendo la fila, chicos, porque tengo que modificarla toda la fila. ¿Hay que darle a menos 2? Ajá. ¿Lo multiplicaré por quién? Bueno, por menos 1, como dice mi fórmula, mi ecuación. 2 por menos 1 es menos 2. ¿A dónde lo voy a poner? En el mismo lugar de donde lo tomé el 2. Menos 2. ¿A dónde? Acá. Menos 2. Bien, ahora iré por el tercer elemento. En este caso es 1. Me dice que yo lo multipliqué, ¿por quién? Bueno, por menos 1. Cumplo la fórmula a rajatabla. Tomo el primer elemento, en este caso es 1, lo multiplico por menos 1 y acá me quedará menos 1. Por 1 me quedará menos 1. ¿A dónde lo pongo? Bueno, en el mismo lugar de donde tome el 1. Entonces, acá irá menos 1. Bien. Y por último, voy a usar el último valor de la fila que es 3. También lo multiplico por menos 1 y acá, ¿cómo se da? Bueno, 3. Menos 3. Exactamente. Menos 3 y la 1. Entonces, acá, en el mismo lugar de donde yo saqué el 3. Bien. Perfecto. Ya tengo, fíjense en ustedes, mi elemento pivot como lo necesitamos, que es un 1 positivo. ¿Cuál es el segundo paso, chicos? Hacer 0, ¿sí? los elementos que están en la misma columna que mi elemento pivot. Bueno, acá le vamos a poner elemento pivot. ¿Sí? Tengo que hacer 0, este, chicos, y este. ¿Por qué? Porque, bueno, acuérdense que yo estoy tratando de llegar a mi matriz identidad. Entonces, ya encontré el 1. Lo que me dice John Jordan que voy a seguir haciendo que es hacer 0 los elementos que están bajo del elemento pivot. ¿Profe? ¿Sí? ¿Y se puede restar el 2 de la fila 2 con el menos 2 de la fila 1? Sí. A ver, ¿me decís quién? El 2 de la fila 2 menos el menos 2 de la fila 1. Y ahí sí que es 0. ¿Este? ¿Con este? Sí. No. Tenemos que sí o sí, por ejemplo, el 2 de la fila lo tendré que operar sí o sí con el... Con el 1 multiplicó por 2, ¿puede ser? Exactamente. Esto tiene que quedar claro, chicos. Es verdad que yo todo lo que calculo y todo lo que hago es para volverlo 0 a este 2 nada más, lo próximo que vamos a hacer. Pero, ¿cómo trabaja a cabo Jordan? Siempre será el elemento que quiero cambiar, lo voy a operar con el pivot, ¿sí? Que es el que está arriba, en este caso está arriba. El 1, porque vamos a recorrer toda la fila, lo tendré que operar justamente con el elemento de la fila pivot, pero que está inmediatamente arriba. Y acá, cuando yo vaya a operar el menos 1, operar va a ser con el menos 1, ¿sí? En correspondencia directa con el elemento que está arriba. En este caso, bueno, está arriba porque el pivot está arriba. ¿Sí? No sé si eso les queda claro. Primero, que voy a modificar toda la fila y vamos a trabajar Gauss Jordan lo que hace justamente eso. Yo no puedo tomar el 2 y operarlo como yo quiera. Tengo que operarlo sí o sí con el elemento pivot. Sí o sí. Esa es la manera. Va columna por columna. ¿Cómo? No, no entendí. No se escuchó bien. Sería columna por columna. Sí, columna por columna. Voy a borrarlo esta como para que. Bien, entonces decíamos ¿qué necesitamos nosotros? Bueno, ¿qué necesitamos? Era volver este 2 a 0. Bien, ¿cómo dice el método que yo voy a tener que hacer? Bueno, la fila que voy a modificar ahora es la fila 2. ¿Por qué? Porque necesito volver el 2 en 0. ¿Cómo voy a hacer? Bueno, voy a tomarlo, en este caso va a ser al 2, pero luego será el 1, luego será el menos 1 y luego será este otro 1. Todos los elementos de la fila les tengo que hacer cumplir esta ecuación que yo voy a armar a todos. Entonces, dice que yo tomaré mi elemento de la fila 2, lo tomo y voy a operar ¿con quién, chicos? Con el pivot. Con la fila 1. Con la fila 1. Y lo tengo que volver 0, entonces. Multiplico por 2. Ajá, ¿cómo hago yo? Así es, para que este 2 se vuelva 0. Y bueno, tomaré el 2, ¿verdad? Y lo voy a, en este caso, lo voy a... Multiplicar por 1. Ajá, voy a restar... Y 1 por 2. Ajá, miren, le voy a restar quién? Y bueno, el 1. El pivot. El pivot multiplicado por 2. ¿Por qué? Porque fíjense, acá me va a dar 1, el pivot por 2 me va a dar 2. Y 2 menos 2 es el 0 que yo estaba buscando. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿cómo lo convierto esto a la ecuación? ¿Sí? Porque, bueno, acá tomo un 2, tomo el elemento pivot, acuérdense que este es el elemento pivot, o sea, este 1, lo multiplico por un número que a mí me conviene. En este caso, me conviene 2. ¿Por qué? Porque cuando yo reste 2 menos 2, voy a encontrar el 0 que busco. Entonces, yo diré que, bueno, voy a transformar la fila 2. Elemento de la fila 2 y le voy a restar ¿quién? La fila 1, chicos. La fila 1. Y a la fila 1, o sea, cada elemento de la fila 1 lo voy a multiplicar por 2. o sea, todo esto lo estoy haciendo simplemente para poder convertir mi 2 en 0. Fíjese en esto. Voy a tomar el primer valor. A ver, voy a tomarlo, voy a hacerlo con otro color. ¿Qué es lo que me dice la ecuación? Tome un elemento de la fila 2. ¿Quién? Bueno, en este caso va a ser 2 que es mi primer elemento. Lo tomo al 2. Dice que tome el elemento de la fila 1. ¿Qué elemento, chicos? El directo, digamos, de la columna del elemento que estoy modificando, ¿sí? Pero no cualquier elemento. No puedo agarrarlo al 3, chicos, directo. Tengo que agarrar al pivot. ¿Sí? El pivot. Para eso lo buscamos, para eso lo encontramos, para usarlo al pivot. Entonces, por eso acá está la fila 1 y no está la fila 3. ¿Sí? Tiene que ser la fila pivot, el elemento pivot. Entonces, me dice, ¿le resto quién? Si elegimos en la fila 1 es porque ahí está el pivot. ¿Cuánto vale la fila 1 en este caso? Vale 1. El elemento vale 1. Bueno, la ecuación me dice que lo multiplique por 2. Resolvamos esto. Tenemos 2 menos 2 por 1 2 y 2 menos 2 es 0. ¿Dónde va a ir el resultado? En la misma fila, chicos, en el mismo lugar de la fila 2. En este caso, yo ya voy a dibujo una nueva matriz a la que ya le vamos a ir poniendo los valores que estamos modificando. Encontré la fórmula, chicos, acá acabo de encontrar la ecuación que me va a ser 0 el 2. Y así es, chicos, para convertir solo el 2 en 0, van a ver ustedes que me va a afectar a toda la fila. Pero bueno, así es el método. Bien, ¿qué voy a escribir? Y bueno, voy a dejar la fila 1 que no voy a modificar. La dejo como está, a la fila 1. 1-2-1 y menos 3. Oh, oh. Menos 3. Bien. Y la fila 3 también la voy a dejar como está, chicos, porque estamos, ¿cuál estamos modificando? La fila 2. Esa sí que vamos a dejarla la fila 3 también como está. 3-1-1-1. Y 2. Bueno, entonces empecemos a modificar la fila 2. Tomamos el primer elemento, lo ponemos como, lo voy a hacer una vez más, chicos, acá. El recorrido, modificando toda la fila. Bueno, tomo el elemento de la fila 2. El 2, el primero. Voy a restarle ¿quién? Dice que la fila 1 por 2. Y como yo sé que la relación es, digamos, de columna, entonces, ¿qué elemento pondré de la fila 1? Justamente el pivot que es el que está arriba, ¿no? Será 1. Multiplicado ¿por quién? Por 2. Como dice la forma, la ecuación. Entonces, 2 por 1, 2, menos 2, me da 0. ¿Dónde lo voy a poner, chicos? Y bueno, ahí en el mismo lugar de donde lo tomé al 2, en la fila 2. Entonces, yo voy a poner, en este caso, acá voy a poner el 0 que estaba buscando. Bien, encontré el 0 que estaba buscando, pero no termina ahí, chicos, tengo que recorrer toda la fila. Ahora seguiré ¿con quién? Con el 1. Entonces, tomo ahora el otro elemento de la fila 2. ¿Quién es ahora? Es 1. Lo restaré ¿con quién? Dice, con la fila 1. Yo estoy siguiendo esto, chicos. ¿Sí? Esto, estoy siguiendo. ¿Con menos 2? En este caso, va a ser menos 2. ¿Por qué? Porque es con el elemento, digo, el elemento, bien digo, de la fila pivot. Le podemos llamar el elemento pivot. ¿Sí? Con este. Entonces, ¿menos quién? Ahora será 2. Perdón, será menos 2, porque ese es el elemento de la fila 1. Ahora es menos 2. Y bueno, sigo la ecuación como está, multiplico por 2. Multiplicamos por 2. Bien. Entonces, bueno, resolvamos esto, chicos. ¿Cómo quedaría acá? Y bueno, 1 menos quién? 10 por... Ajá, menos 2. 4. Quedaría de 3. Menos 4. Menos 3. A ver, resolvamos el producto. Menos 2 por 2 es menos 4. ¿Verdad? Y menos 4... Quedaría de 5. Ajá, menos 4. Por menos, por menos más, entonces 4 más 1, 5. 5. ¿Dónde va a ir ese 5, chicos? Acá. En el mismo elemento, el lugar de la fila 2 de donde yo tomé el elemento. ¿Está bien? Bueno, voy a borrar este que es el cálculo nada más. Yo les recomiendo, chicos, cuando tengan así muchos menos y el menos 2, menos, menos 2, pongamos entre paréntesis, ¿sí? Por ejemplo, en este caso. Es más, acá no estaría mal, ¿sí? Si pusiéramos acá, chicos, un corchete, ¿no? Porque yo acá tengo un término acá y otro término. El 1 es un término, ¿sí? Y lo que está entre el corchete es otro término, ¿no? No está mal como para que no se pierdan y digan, bueno, ¿quién era con quién? Primero resuelvo el producto, ustedes ya saben el orden. Primero resuelvo el producto y luego, con el resultado del producto, bueno, operaré con menos, con 1. En este caso, nos quedaba 2 por 2, acá nos quedaba, acuérdense, menos 4. ¿Sí? Entonces nos queda menos por menos el más, entonces me queda 1 más 4, 5. Entonces, ¿dónde voy a poner yo ese 5 acá, chicos? En el lugar del elemento que estoy trabajando. Acá. Bien. Ahora, seguiremos con quién. Y bueno, tengo que seguir, ya operé con el 2, operé con el 1, tengo que seguir ahora con el menos 1. Entonces, voy a aplicar la fórmula, siempre aplicando la fórmula. F2, ¿quién es? Ahora, en este caso, va a ser menos 1. Bien. Dice que yo le tengo que restar quién. Bueno, dice F1 le tengo que restar. Bueno, como estoy en esta posición, en esta, ¿con quién operaré? Bueno, con el inmediato que tenemos, perdón, en la fila pivot. ¿Sí? Digamos, en este caso, mi fila pivot es la 1. Entonces, tendremos, menos 1, menos, porque estoy siguiendo mi ecuación, menos 1, menos, es más, acá también le pondríamos un paréntesis. Vamos a tratar de hacer lo prolijo esto. Tenemos, menos 1, menos, ¿quién? Bueno, voy a abrir así también. Menos 1, quedaría de 3, profesor. Quedaría de 3, a ver, bueno, veamos, tenemos. F1 es menos 1, acá lo tenemos, este menos 1. Menos 1 por 2. Bien. Entonces, tenemos en este caso, menos 1 por 2, es menos 2. Entonces, tenemos, menos 1, en este caso, era menos menos 2, así nos hubiese quedado, ¿verdad? Sería, menos 1, menos por menos más, 2. Entonces, menos 1 más 2, nos queda 1, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde va a ir a parar? Acá. 1. Bien. Bueno, todo esto, es simplemente cálculo. Perfecto. ¿Y quién nos queda acá? Y bueno, nos queda todavía este 1, chicos, de la fila 2. Ya hemos trabajado, fíjense acá con el 2, acá con el 1, acá con el menos 1, y bueno, el último elemento que nos queda es el 1 de el último valor de la fila. Tengo acá 1, ¿menos quién? Bueno. Menos 3, menos menos 3. Menos menos 3, exactamente. Menos menos 3, ¿por quién? Y bueno, siempre por 2, chicos, porque así, exactamente. Bueno, como yo les decía, mejor si ponemos acá los corchetes, y bueno, a ver, vean, esto será 1 menos, 3 por 2, acá tenemos menos 6. Menos por menos más, tenemos más 7, perdón, exactamente, 1 más 6, y nos queda exactamente 7. 7. Lo cierto. 1 más 1, 7, ¿a dónde va a ir, chicos? Acá, en el mismo lugar, que es en F2, me dice acá. Bien. Entonces, ¿a dónde va a ir el 7, chicos? Ah, miren, no puse acá el 1, acá teníamos 1, este 1, y acá irá un 7. Bien, perfecto. Ya tenemos el primer 0, ahora tenemos que volver 0, chicos, el 3, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Una vez que encontramos el pivot, lo volvemos 1, y hacemos 0, ¿quién? Los elementos que están en su columna. Bueno, ahora haremos lo mismo, chicos, pero, ¿cuál modificaremos ahora? Toda la fila 3. Entonces, tendremos nosotros que, ahora lo que estoy, por hacer, chicos, es la fórmula o la ecuación que me va a hacer el 3, 0. Y es parecido, chicos, al que usamos anteriormente. Voy a modificar, ¿quién? La fila 3. ¿A quién voy a utilizar? Bueno, a cada elemento, ¿no? De la fila 3. ¿Y qué voy a hacer, chicos? Siempre acuérdense que, cuando yo tengo que modificar, voy a usar el pivot, la fila pivot. Siempre será, en este caso, como la fila 1 es mi fila pivot, toda esta, a ver, voy a hacerle acá un cuadrito, toda esta es mi fila pivot, chicos. Entonces, siempre que yo tenga que modificar, usaré la fila pivot. No puedo usar otra cosa. Tengo que usar la fila pivot. ¿Y por qué la fila pivot? Porque, bueno, está mi elemento pivot acá. ¿Sí? Este es mi elemento pivot, entonces, por eso, es esa fila la que voy a usar. bien, voy a tomar el primer elemento, y, por ejemplo, en este caso, nos conviene restarle, ¿quién? La fila pivot, o sea, la fila 1, multiplicada por 3. ¿Sí? Porque, fíjense, chicos, tomo, ¿quién? el elemento de la fila 3, tomo el 3. Lo multiplico, perdón, lo resto, ¿por quién? La fila 1, en este caso, siempre va a ser mirando hacia, en sentido de la columna, ¿no? ¿Con quién? Con 1, con el pivot. Multiplicado ¿por quién? Por 3. Entonces, 3 por 1, 3. 3 menos 3, 0. Era el 0, chicos, que yo estaba buscando. Se dan cuenta que, eh, funciona la fórmula, la ecuación, porque me vuelve 0, ¿quién? El 3 que yo estaba buscando. Bueno, esto les tiene que quedar claro, que siempre voy a utilizar la fila pivot, para modificar, digamos, en este caso, bueno, eh, justamente los elementos que están bajo del elemento pivot. Bien, ¿qué voy a hacer acá, chicos? Eh, ¿me siguen o ya se han perdido? Porque, lamentablemente, Gao Jordan es el enemigo de todos. Sí, es más, hay, en la cesta, uno de los chicos ya había visto algo antes, y, y le ha hecho tan mala fama, este, que, ya, ya estaban atemorizados desde antes, eh, que no le iban a entender, lamentablemente, a Gao Jordan. y es un método, y es un método, chicos, que, ¿dónde se complica? Acá se complica. Cuando yo tengo que encontrar, digamos, la ecuación, que me va a modificar, este, los valores, que necesito, cambiar, por ejemplo, en estas en cero, para volver a la matriz identidad. Es lo único que, que se les complica mucho. Bueno, eh, ahora voy a modificar, chicos, la fila tres. Entonces, eh, yo voy a copiarla, la fila uno, y, acá también, la fila dos, las voy a copiar como están. ¿Por qué? Porque no las voy a modificar. Entonces, copio como están esas, es conveniente, ¿no? Eh, no es obligatorio, pero, eh, es conveniente, para que no nos enredemos con tantos números. Eh, la fila dos también la dejamos como está, cero, cinco, uno, y siete. Fíjense que yo les decía recién que, ¿se acuerdan que teníamos acá el, muy bonito el uno, arriba? Eh, parecía que nuestra primera, digamos, la diagonal principal estaba todo con uno, y yo les decía que es probable que cuando queramos hacerlo cero, al, al primer elemento de la fila dos, nos iba a convertir, o sea, íbamos a perderla al uno, y es así. Eh, a medida que, eh, modificamos un valor, se modifican todos los demás. ¿Por qué? Porque afecta toda la fila. Bueno, entonces, eh, esta es mi fila uno, esta es mi fila dos, y esta es la fila que voy a modificar, la fila tres. Bien, vamos a recorrer la fila dos, veamos, eh, tomamos como, lo voy a volver a hacer acá, ¿cómo vamos a recorrer nuestra fila? Bueno, desde el primer elemento. Tomamos el primer elemento de la fila tres. Bien, tomo el elemento de la fila uno, ¿quién? Bueno, el que está directamente arriba, en mi fila pivot, el elemento pivot es en este caso, justo es el elemento pivot. Eh, tomaré el uno, lo multiplico por tres. Eh, bien, acuérdense ustedes que este tres yo lo elegí, ¿sí? ¿Por qué lo elegí yo? Y bueno, porque, eh, eh, si yo multiplico el uno por tres, me va a quedar el menos tres. Eh, otra forma, chicos, eh, espero no enredarlos, por ejemplo, esta es una manera, yo puedo hacer esto también, chicos, fíjense. Tomo el elemento de la fila tres y le sumo, ¿quién le sumo? El elemento pivot, pero lo multiplico, no por tres, lo multiplico por menos tres, de tal manera, que, eh, me va a quedar, eh, lo mismo me va a quedar acá un valor negativo, uno por menos tres, me va a quedar, si acá tengo el tres, me va a quedar menos, un valor, eh, negativo, y menos por menos, eh, a ver, eh, perdón, acá me va a quedar más, eh, tres más, y tres por menos, uno por menos tres, me va a quedar acá menos tres, entonces, tres por menos tres, me va a quedar el cero, es otra forma, que yo puedo llegar al cero, pero me parece que, metiendo el menos tres acá, es más complicado, mejor restemos, y multiplicamos solo por tres, pero es otra forma, no es la única forma, así como yo la puse acá, eh, nada más que a mí me parece más simple, que tener que usar, un más acá, y el menos en el, en el menos, en el tres, simplemente eso, entonces, si operamos acá, es tres menos, tres, encuentro el cero, que yo buscaba, entonces, acá va el cero, y bueno, eh, ya por fin logré lo que estaba, eh, buscando en el primer momento, pero, eh, lamentablemente no termina ahí, tengo que seguir operando con los otros elementos, seguiremos ahora con el uno, entonces, en F3 tomo el uno, ¿le resto quién? la fila uno, menos dos, ahora es menos dos, exactamente, menos dos, ahora es menos dos, bien, lo multiplicaré por quién, por tres, como dice, ajá, porque esto es fijo chicos, así dice mi, este, mi ecuación, y así lo haré, bien, entonces esto va a ser uno, menos, un siete, bien, tres por dos, acá es menos seis, ¿verdad? Bien, menos por menos más, y me queda uno más seis, es siete, bien, perfecto, voy a borrar esto, que esto es cálculo nada más, entonces, ¿dónde va a parar ese siete? En la misma, en el mismo lugar de la fila tres, de donde saqué el elemento, que es acá, entonces acá irá el siete, bien, seguimos con quién ahora, de nuevo con uno, bien, uno, menos, menos uno, ajá, la fila uno, ¿quién es? Es menos uno, miren que recién era menos dos, porque estábamos, en esta columna, pero ahora como cambié de columna, estoy ahora en el uno, de la columna tres, digamos, cuando yo vaya a tomar un elemento, de la fila uno, ya será el menos uno, ¿por qué? bueno, seguiremos con tres, y acá cuánto nos va a dar chicos, menos, cuatro, tres por una, acá me va a dar menos tres, entonces, uno, menos por menos más, y tres, acá lo mismo lo iba a borrar, tres más uno, cuatro, ¿dónde va a ir a parar? Y bueno, en la misma fila tres, bueno, acá vamos a ir con el cuatro, bueno, bien, todavía nos falta un elemento chicos, ¿quién? El dos, sigamos con el dos, porque no se olviden que tengo que modificar todas las filas, chicos, con un elemento que yo no cambie, que me olvide, que se me pase, bueno, como verán acá hay que hacerlo con mucho cuidado, porque con un menos que me equivoque, que me olvide, lamentablemente no vamos a llegar al valor correcto, bueno, entonces, acá, ¿quién es en la fila tres? Ahora es el elemento dos, le voy a restar quién, dice, menos tres, menos tres, será este el valor, exactamente, menos tres, ¿por quién? y bueno, por tres, ajá, ¿y cuánto nos da ahora chicos? dos, menos, menos nueve, menos nueve, y dos más nueve, de once, de once, ¿dónde va a ir a parar? y bueno, en el mismo lugar, de donde tome el elemento, acá, de once, acá, en el lugar de dos, ahora va a ir a once, bueno, bien, perfecto, entonces, ahora, ¿cuál es el elemento con el que tenemos que seguir chicos? profe, el anterior no es cuatro, es menos tres, tres, porque es menos uno, no es uno positivo, el que es cuatro, ¿acá? sí, ese es menos uno, a ver, veamos, tengo uno, menos, no, arriba, en la, en la, en la que está, en la fila, digamos, es menos uno, usted ha puesto uno positivo, o me equivoco yo, a ver, para, para, ¿cuál es el elemento? Este, en este me estás diciendo, en el que sale cuatro, ¿verdad? ah, no, no, sí, no, no, está bien, está bien, ya me equivoco, es este, está bien, sí, sí, es uno positivo, ¿está bien, entonces? sí, sí, está bien, perfecto, bueno, chicos, ¿con cuál, digamos, ¿con qué número tendré que seguir modificando? díganmelo ustedes, ¿con cuál tendré que seguir? ¿con el menos dos? el cinco, el cinco hay que hacerlo uno, ajá, nunca se olviden ustedes cuando, bueno, ya hemos hecho esto, ¿qué es lo que sigue? siempre tenemos que tener esto en mente, chicos, esto, yo tengo que llegar a esto, bueno, miren, ya acá lo tenemos parecido, ya hemos logrado acá, con todo ese, este, vueltería, ¿sí? y que F1, F3, bueno, ya hemos logrado esto, ¿con qué tengo que seguir, chicos? en realidad, es, con, justamente, el otro elemento de mi, este, diagonal principal, ¿sí? ¿por qué? porque yo no, no puedo tomar cualquier número, chicos, para que sea mi pivot, no es cualquier número, son los elementos de la diagonal principal, ¿sí? una vez que, a este 5, que es el que sigue, fíjense ustedes, porque está justamente en mi diagonal principal, fíjense ustedes, que está en la línea, ¿sí? está acá en la línea, entonces yo tengo que seguir con ese, no puedo, este, tomar, el menos 2, o el 7, como elemento pivot, no, tengo que seguir la, a mi, este, diagonal principal, bien, ya tenemos el 1, seguimos con el 5, y luego seguiremos con el, bueno, ahora es 4, no sé qué será, cuando vamos a querer volverlo 1, ¿sí? al último elemento, o sea, a este, cuando lo queramos volver a 1S, pero seguiremos con este, ¿sí? eso está entendido, esto es lo que yo siempre tengo que tener en mente, a esto tengo que llegar, bien, ya transformé el primer elemento de mi diagonal principal, seguiremos con el segundo, y ese será mi nuevo pivot, ¿sí? y toda esa fila será mi nueva fila pivot, ¿eso está entendido chicos? ¿Qué es lo que no fue? Ahora sí. Bueno, ese es el método chicos, este método nos asegura, lo que estamos haciendo, por ejemplo, cuando volvamos a ustedes van a ver, que siempre se multiplica toda la fila, toda la fila, pero el método de Go Jordan, así como lo estamos aplicando nosotros, que así tiene que ser, van a ver que ustedes cuando lo apliquen en la fila 2, no se les va a modificar este 0, nunca los valores que vamos encontrando se modifican, ni este 1, ni este 0, ni este 0, el método nos garantiza eso, que aunque yo opere, porque voy a tener que operarlo, ustedes van a ver, más vale, no puedo decir, ah no, esta columna que ya está modificada, no la toco, no, es toda la fila, y aún los valores que ya hemos usado y modificado, los tenemos que volver a multiplicar, pero ustedes van a ver que no se van a modificar, y eso es importante, porque hay otros métodos que se quieren parecer a Go Jordan, que no usan pivot chicos, y yo he visto hasta docentes enredarse con eso, porque si, es complicadito el tratar de hacerlo sin pivot, es complicado, bueno, bueno, volvemos ahora de la nada, ahora tenemos que volver el 5 en 1 chicos, y bueno, volver el 5 en 1, acuérdense ustedes que, ¿cómo hacemos para encontrar el 1 chicos? Siempre con el producto, cuando queramos volver 1, vamos a usar el producto, ¿por qué? Porque fíjense ustedes, ¿cómo puedo yo hacer el 5 en 1? ¿Cómo? Lo pueden multiplicar por un quinto, esperen, no sé cuál es el de los chicos que me está preguntando, yo, Francisco, sí, te escucho, ¿siempre hay que multiplicar? Sí, cuando queremos volver en 1, hay que multiplicar, cuando queremos convertir en 1, ¿sí? Y cuando queremos convertir en 0, hay que restar, ¿por qué? Porque va a acordarte que un número menos, su mismo número me va a dar 0, ¿sí? Entonces eso tomelo como, hasta que lo aprendan al método, tomelo que cuando yo quiera convertir el 1, digamos, en mi diagonal principal, yo multiplique. Como me decía, no sé quién me decía recién, que lo multiplique por un quinto. Marcelo. Yo. Marcelo. Así es Marcelo. Lo multiplicamos por un quinto. ¿Por qué por un quinto? Para simplificar los 5, me queda el 1. Exactamente. Si yo el 5 lo multiplico por un quinto, me va a quedar el 1, porque simplifico, simplifico, y bueno, 1 por 1, 1. ¿Está bien? Exactamente. Voy a multiplicar por 1. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Y bueno, yo voy a modificar la fila 2, entonces digo, fila 2 será igual a quién? Y bueno, a cada elemento, chicos, de la fila 2. Fila 2, ¿por quién? por un quinto. ¿Sí? Aunque solamente quiero modificar el 5, pero voy a afectar a toda la fila. Y bueno, todo irá a cambiar, bueno, menos lo que ya voy, este, cambiando porque, modificando porque, de eso sí se asegura Gauss-Jordan, que por ejemplo, esta columna, no la, no vamos a perder los valores. Entonces, ¿qué voy a hacer yo, chicos? Fíjense, voy a volver a, a armar la matriz acá. ¿Y quién voy a poner, chicos? La fila 1 y la fila 3, que no la voy a cambiar. ¿Sí? Voy a dejar la fila 1, tenemos 1, menos 2, menos 1, menos 3. Bien. Y la fila 3, o sea, fila 1, que no la voy a usar, y la fila 3, que no la voy a modificar, las dejamos como están, 0, 7, 4, y acá está la 11. Bueno. Entonces vamos a usar la fila, vamos a modificar la fila 2. ¿Y qué dice, chicos? Bueno, tomo el, el primer elemento de la fila 2, ¿quién es? Es el 0. 0, por un quinto, ¿qué me da, chicos? 0, porque cualquier número, multiplicado por 0, es 0. ¿Dónde lo pongo? Bueno, en el mismo lugar. Acá. Bien. Ahora vamos, ¿con quién? Con el 5, con el bendito 5. 5 por un quinto, y sí, ya habíamos visto acá, simplifico y me queda 1. ¿Dónde va a parar en el mismo lugar el elemento? Bien, el bendito 1 que queríamos, pero tengo que seguir tomando los valores de mi fila. Ahora, ¿quién será? 1. 1. ¿Por quién? Por un quinto, chicos. Y acá sé, ¿qué me queda? 1 por 1, 1. Me queda un quinto. ¿Dónde va a ir? Ajá, ¿dónde va a ir el un quinto? Y bueno, en el lugar, ¿verdad? Del elemento que estoy operando. Y bueno, por último, el 7. Será 7 por un quinto. Y bueno, acá también, ¿cuánto me va a quedar, chicos? 7 por 1. 7 de quinto. 7 de quinto. Algo que no nos gustan las fracciones, pero bueno, por lo general, Cawes Yorban siempre termina en fracción. Entonces, ¿dónde va a ir a parar el 7 de quinto? Bueno, ahí, en la fila 2, en el elemento que acabo de operar. 7 de quinto. Bien. Ya tengo entonces mi fila 2 modificada y fíjense, bueno, ya vamos mejor, ¿no? Ya tenemos otro 1. ¿Cuál es el paso que sigo, chicos? Hacer. Los elementos, ¿O sea, bajo cero? Sí, los elementos de la columna del pivot, no se olviden que este es mi elemento pivot, ¿sí? Por favor, elemento pivot. ¿Por qué no se tienen que olvidar? Porque este es el que yo voy a usar, esta fila, mi fila pivot, es la que yo voy a usar para modificar a quién. Y bueno, para hacer a este cero y para hacer a este cero. Acuérdense ustedes que el método no puede operar por cualquiera, tiene que ser por la fila pivot, ¿sí? Bueno, entonces, yo quiero volver el menos dos cero y el siete cero. Bueno, entonces, a ver, veamos, empecemos con la fila uno, vamos de nuevo con la fila uno. Bien, fila uno es la que voy a modificar. Bien, ¿qué voy a tomar los elementos de la fila uno? ¿sí? Pregunta. Sí, pregunte. ¿No deberíamos al cuatro transformarlo en uno? ¿A cuál cuatro? Disculpame. Para seguir la diagonal. Pero eso es después de hacer cero. Eso es lo que pasa. Tenemos que hacer cero primero la columna. ¿Por qué? Porque si vos tratás ahora de modificar el cuatro, se te van a volver a deshacer, digamos, lo que ya hemos hecho por lo menos acá en la fila, en la columna dos. ¿Entendés? Sí o sí tenés que seguir este orden. ¿Por qué? Porque ustedes han visto que como afecta toda la fila, vamos a ir por ahí deshaciendo lo que ya hemos hecho. Entonces, una vez que encontramos nuestro uno, convertimos el valor que sea en uno, lo que sigue es hacer ceros la columna, los elementos de la columna. Tenemos uno arriba y uno abajo de mi elemento pivot y bueno, a eso hay que hacer cero. Bueno, empezamos con el menos dos. Podríamos haber empezado con la fila tres, pero bueno, digamos por, qué sé yo, estamos acostumbrados a empezar de arriba hacia abajo, así que bueno, la fila uno, qué vamos a usar. Bueno, vamos a tomar el elemento de la fila uno y yo voy a tratar de encontrar porque ahora lo que estoy por hacer es encontrar mi ecuación que me haga cero dos. Entonces, yo qué diré, bueno, voy a tomarlo al elemento de la fila uno, en este caso, estoy pensando en la ecuación para volver cero el dos, el menos dos, el menos dos. Entonces, yo tengo que operarlo y lo tengo que operar, chicos, con el elemento pivot. ¿Sí? Sí o sí con el elemento pivot. No tengo otra opción. El método me dice que use el elemento pivot. Bueno, entonces, fíjense en este caso, nosotros veníamos restando, ¿se acuerdan? Pero como yo acá tengo negativo, yo lo voy a sumar. ¿Sí? No lo voy a restar porque tengo un elemento negativo acá, fíjense. ¿Y qué le voy a sumar? El elemento pivot. ¿Dónde está el elemento pivot? En la fila dos multiplicado por dos. ¿Sí? Y quedaría cero. Y me va a quedar el cero. Fíjense, yo tengo menos dos, ¿sí? Si yo al menos dos le sumo el dos, ¿qué me queda, chicos? Cero. ¿Se dan cuenta? Puede ser, profe, las dos filas juntas, ¿no? La fila uno y la fila tres. Sí, la podemos hacer a las dos filas juntas, pero yo no los quiero marear, es la primera, digamos, las primeras veces que estamos haciendo. Para ir más rápido, sí es verdad, se hacen las dos filas juntas, pero no las voy a hacer a las dos filas juntas porque se están recién aprendiendo, los puedo marear y terminar peor de lo que, este, digamos, es tan, digamos, complicado, porque es complicado, chicos, la verdad que es complicado. Entonces, fijémonos cómo yo lo voy a aplicar y ustedes se van a dar cuenta que, este, está bien. ¿Profea? Sí. Sí, te escucho. ¿Al uno de la izquierda del menos dos ya no lo toca? ¿A cuál? ¿A este uno? A ese, sí. Sí lo tocamos, tiene que ser toda la fila, pero yo, ¿por qué me detuve acá? Porque este es el que yo quiero volver cero, entonces tengo que encontrar la ecuación que me vuelva cero este, ¿entendés qué es lo que pasa? Por eso me detengo acá, en menos dos, y hago toda la ecuación, chicos, toda esta ecuación va a ser en función del menos dos, devolverlo al menos dos cero, ¿sí? Al margen que después yo toda la fila la voy a multiplicar, perdón, toda la ecuación la voy a multiplicar por toda la fila, lo voy a multiplicar por el uno, la voy a multiplicar por el menos uno y por el menos tres. Pero, como yo les digo, este, bueno, no la voy a multiplicar, chicos, la voy a, digamos, la voy a aplicar, ¿sí? A la ecuación, tanto con menos uno, pero, ¿dónde está la diferencia? En que, ustedes van a ver que el mismo método no me va a permitir que yo pierda estos valores ya encontrados, ¿sí? Miren, a medida que lo vamos aplicando van a ver ustedes que no me va a dejar que yo los pierda. Si lo aplicamos de esta forma, ¿sí? Si, no hacemos otra cosa, ¿no? fíjese en ustedes. Entonces, yo, este, como yo les decía, esta ecuación la tengo que pensar en función de qué, devolver este menos dos cero. Bien, ¿usando quién? Usando el elemento pivot, usando el uno. Bien, entonces, ¿cómo haré? Como les digo, al uno lo voy a multiplicar por dos y a ese dos se lo voy a sumar al menos dos. Por eso decimos, la fila uno, ¿cuánto tiene en este caso? Fíjese, tiene menos dos. ¿Qué le voy a sumar? La fila dos. ¿Cuánto es la fila dos? Uno. Multiplicado por quién? Y bueno, yo lo estoy multiplicando por dos justamente para hacerlo cero. Menos dos, dos por uno es dos, más dos, se vuelve cero. Y es lo que yo estoy buscando acá para, para, digamos, el elemento que está arriba del elemento pivot del uno, es volverlo cero. ¿Sí? Pero bueno, esta es comprobación de que mi fórmula funciona, de que mi ecuación funciona. Pero, nosotros tenemos que empezar aplicando desde dónde, chicos, desde el primer elemento. Empezaremos desde acá. ¿Sí? A ver, veamos. En teoría, este, no se puede cambiar el uno. ¿Sí? No se va a cambiar el uno porque Gauss-Jordan me asegura eso. ¿Sí? Que no se va a cambiar el uno. Si lo aplico bien, por supuesto. Entonces, dice que tomo la fila uno. En este caso, ¿quién es? Es uno. Bien. Me dice que luego tome la fila dos. Le sume quién es la fila dos. Bueno, ¿quién es la fila dos para el uno? ¿Qué elemento de la fila dos será el primero? ¿Quién es este cero? ¿Sí? De la fila dos. Y lo multiplique dice por dos. Bueno, ustedes saben que cualquier número multiplicado por dos me da cero. Entonces, uno más cero es uno. ¿Dónde lo voy a poner, chicos? Y bueno, ahí, en la misma fila. ¿Sí? En el mismo lugar donde estaba el elemento me queda el... Yo, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a armar de nuevo acá mi matriz. La voy a armar acá. Bien. Como estoy por modificar la fila uno, chicos, voy a escribir la fila dos y la fila tres como están. Bueno, acá tengo cero, acá tengo uno, acá tengo un quinto. En la matriz ampliada tengo siete quintos, acá tendré cero, acá tendré siete, acá tengo cuatro y acá tengo once. Perfecto. Bueno, entonces estamos modificando ¿quién? Nuestra fila uno. Esa es la que estamos modificando. Vamos a tomar otro color. Esta es la que estamos modificando. Bien. Entonces, empecemos a aplicar. Habíamos tomado el uno, chicos, y habíamos dicho que donde dice F1, o sea, la fila uno, pongo el uno, el primer elemento. Lo sumo ¿a quién? A la fila dos. Bien. Me vengo a la fila dos y tomo el elemento, por supuesto, que está abajo del uno, que es cero. Y a eso le multiplico el dos. Cero por dos es cero, uno más cero es uno. Bien. ¿Dónde va a parar ese uno, chicos? Fíjense en la misma fila uno. ¿A dónde irá? Acá. ¿Se dan cuenta que el mismo método me va como cuidando el número que ya encontré? Bueno. ¿Seguimos con quién? Con el segundo número, chicos. Con el menos dos. Entonces, voy a la fila uno y tomo el siguiente elemento que es menos dos. Bien. Dice que le sume ¿quién? La fila dos. ¿Cuál elemento? El uno. Exactamente. El pivot. Le sumo el uno. ¿Lo multiplico por quién? Por dos. Entonces, tenemos acá que menos dos más, dos por una dos, menos dos, más dos, ¿qué me da? Cero. ¿A dónde va a parar? En el mismo lugar de la fila uno. Entonces, acá irá el cero tan buscado. ¿Sí? Bien. Perfecto. Ya encontré el cero, pero tengo que seguir operando. Ahora, ¿con quién? Con menos uno. Menos uno. ¿Más quién? Más la fila dos. Un quinto. Ajá. Ahí está. ¿Quién va ahora? Un quinto, chicos, para complicarnos la vida. Un quinto. ¿Sí? Multiplicado por quién? Por dos. ¿Sí? Bueno, a ver, veamos, acá ya tenemos una suma de fracciones. Veamos cómo nos queda acá. Bueno, dos, nos quedará menos uno, más quién? Dos por una. Dos quinto. Dos quinto. Entonces, tenemos cinco, esto es una suma de fracciones, chicos, ¿no? Cinco. Menos tres quinto. Ajá. Cinco por menos uno es menos cinco. ¿Sí? Más dos es menos tres quinto. Perfecto. Bueno, quiero saber quién me está ayudando del otro lado. ¿Quién me está ayudando? Yo, profesor. Camila. Perfecto, Camila. Así vamos. Bien, entonces, ¿a dónde va a ir el tres quinto, chicos? ¿A dónde va a ir el tres quinto? Bueno, en el mismo lugar de donde yo tomé mi elemento, ¿sí? En la fila uno, ¿dónde era acá? En menos uno. ¿Sí? Acá, este es el que estoy cambiando. Y bueno, ahí irá quién? Mi tres quinto. Bueno, acá está. Y bueno, nos queda todavía un número que es el menos tres. Entonces, tenemos el menos tres más quién? Más F2. Siete quinto. Ay, es siete quinto. Bueno, las fracciones hacen dolor la cabeza, chicos. Siete quinto, multiplico por dos, porque así dice mi ecuación. ¿Y esto cómo nos va a quedar, chicos? Menos tres más siete por dos, catorce. Catorce quinto. Catorce quinto. Bien. Menos diecisiete quinto quedaría. Ay, no me digan. Cinco por tres, quince. Menos un quinto. Menos un quinto me queda mismo. Menos un quinto. Quince más catorce. Bien, me queda menos un quinto. Perfecto. Bueno, entonces, ¿a dónde va a parar ese? Bueno, en la misma fila uno. En este caso va a ser acá, porque estamos usando el menos tres. Menos un quinto. Bueno. Bien. Menos un quinto. Perfecto. Miren, ya hemos hecho cero en el elemento que estaba arriba del pivot. Ahora tenemos que hacer cero aquí, chicos. Al siete. Bueno, tenemos que hacer lo mismo. Vamos a modificar quién ahora a la fila tres. Lo mismo. Fila tres igual a quién. Y bueno, a cada elemento, chicos, de la fila tres. Y viene con quién vamos a operar, chicos. Vamos a operar con la fila pivot. Particularmente, yo voy a buscar mi fórmula operando con el elemento pivot. ¿Sí? Tengo siete. Positivo. Entonces, acá sí me conviene restar. ¿A quién lo voy a restar? Y bueno, si yo el uno lo multiplico por siete, chicos, voy a tener siete. Y siete menos siete me va a dar el cero que busco. Entonces, ¿qué haré? La fila dos, que es donde está mi pivot, que lo voy a multiplicar, ¿por quién? Por siete. De tal manera que, fíjese en usted, tomo el elemento de la fila tres, tomo el siete. ¿Le resto quién? El elemento de la fila dos, ¿quién será? El pivot, el uno. Multiplicado por siete, tenemos que siete por uno, siete, siete menos siete, que me da el cero que yo estoy buscando, digamos, en lugar de siete, el cero. Entonces, está bien la fórmula, chicos. La vamos a aplicar. Pero, claro, está bien para, por supuesto, volver el siete en cero, pero ustedes ya saben que esto me va a afectar toda la fila. Toda. Entonces, bueno, voy a volver a armar acá mi, este, mi matriz. Y, bueno, ¿qué fila estamos cambiando, chicos? La tres. Entonces, yo podría dejar la fila uno y la fila dos como está. Por el bien de, de, de nuestro cerebro, chicos, quinto, porque después, no sé ustedes, pero yo estoy dando clase de las dos en la tarde y ya me está doliendo la cabeza. Bueno, fíjense en que acabo en la escala un quinto, no nos equivoquemos. Bien. Y, bueno, la fila dos es uno, perdón, es cero, es uno, es un quinto y acá es siete quinto. Bueno, esas las dejamos como están porque no las vamos a modificar. ¿A quién vamos a modificar a la fila tres? Bueno, esta sí la vamos a modificar. Bueno, empecemos operando, chicos, desde el primer elemento de la fila tres. Entonces, tomo el primer elemento de la fila tres que es cero. ¿Quién es el resto? La fila dos. ¿Quién es la fila dos, chicos? El cero. Multiplicado por siete tenemos que es cero. Cero menos cero que es cero. ¿Dónde lo pongo? Bueno, en el mismo lugar donde estaba yo operando, donde tomé el elemento, en la fila tres, fíjense. Entonces, esto es cero. Bien. Vamos ahora con el siete. Tomo el elemento de la fila tres, me voy guiando de mi ecuación. ¿Y el resto quién? Dice que la fila dos. ¿Quién es la fila dos? El uno. Fíjense. El uno de la fila dos. Lo multiplico, ¿por quién? Por siete, como decía mi ecuación. Y bueno, siete menos siete por uno, siete, que me va a dar cero. ¿A dónde lo voy a poner? En la misma fila tres. Acá. Bien. Fíjense que ya estamos casi en, bueno, vamos más de la mitad, chicos, de la matriz identidad. Bien. Perfecto. Ahora sigo con quién y bueno, tengo que continuar, chicos. Ahora sigo con el cuatro. Cuatro menos quién menos la fila dos. Uh, miren que tengo en la fila dos. Un quinto. Un quinto multiplicado por siete. Bueno, ¿cómo va a ser esto, chicos? Cuatro menos, siete quinto. Siete quinto. Cinco por cuatro, veinte. Veinte menos siete, me quedará trece. ¿Verdad? Trece quinto. Trece quinto. ¿Qué número feo? Cinco por cuatro, veinte. Sí, veinte menos siete, sí, está bien. Sí, pero. Horrible ese número. Bueno, ¿qué va a ser? Entonces, ¿dónde vamos a poner el trece quinto? Bueno, justamente de donde nosotros sacamos el elemento que es el cuatro que era acá. Entonces, acá irá, chicos, trece quinto. ¿Se acuerdan que teníamos un hermoso uno acá? Bueno, miren que ha terminado. Bien, y todavía no terminamos. Nos falta todavía el once. Entonces, ahora tendremos once menos la fila dos. Uh, miren que tenemos la fila dos, chicos. Siete quinto. Qué feo número. Bueno, siete quinto multiplicado por siete. Ah, aquí sí que nos vamos a tener un número grandísimo. Menos treinta y ocho quinto, ¿qué da? No me digas, no hay nada para simplificar, ¿no? No, tenemos acá siete por siete, cuarenta y nueve. Siete por siete, cuarenta y nueve quinto. Y no hay nada para simplificar. Y cinco por once, cincuenta y cinco. ¿Así es, chicos? Eh, no. Sí, cinco por diez, sí, cincuenta y cinco menos cuarenta y nueve. ¿Cuánto me decían? Eh, seis. Sí, seis quinto. Sí, seis quinto, profesor. Seis quinto. Seis quinto. Perfecto. Bueno, nos ha quedado, chicos, para los números tan grandes que estábamos usando, ¿no? Seis quinto. ¿Dónde lo ponemos al seis quinto? Y bueno, en el lugar del once. ¿Sí? Seis quinto. Perfecto. Bueno, ahora, ustedes me van a decir con cuál número sigo para modificar. Trece quinto. Seis quinto. El trece quinto. Perfecto. El trece quinto. ¿Por qué? Porque yo tengo, miren, ya voy, este, convirtiendo en uno mi primera diagonal, que solamente me queda cambiar el trece quinto en uno. Bueno, acuérdense, ustedes decíamos que cuando queríamos convertir en uno, multiplicábamos. ¿Sí? Bueno, veamos por quién vamos a multiplicar. Bueno, ¿quién modificamos? La fila tres. ¿Sí? ¿Qué elemento? Y bueno, vamos a ir tomando cada uno de la fila tres, la misma fila tres, y vamos a multiplicar. Bueno, este es el único caso que, bueno, no tenemos todavía pivot. Estamos por convertirlo al, digamos, el trece quinto va a ser nuestro pivot. Así que, bueno, no puedo decir, bueno, voy a usar la fila pivot. No, ya no tengo. ¿Sí? Estoy por encontrar mi nuevo pivot. Bien, ¿por qué voy a multiplicar? Y bueno, voy a multiplicar como el que quiero hacer uno es este elemento, el trece quinto, voy a multiplicar por, digamos, su, sería su, su recíproco, que sería en este caso, cinco treceavos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, fíjense, simplificamos, nos queda uno, nos queda uno, simplificamos el trece con el trece, nos queda uno, en resumen, el uno que buscaba. Entonces, ¿yo qué haré? A cada elemento de la fila tres, lo multiplicaré, ¿por quién? Por cinco treceavos. Bien, ya terminamos, chicos. A ver, ¿qué vamos a hacer acá entonces? Vamos a modificar nuestra fila tres. Bueno, vamos a armar de nuevo nuestra fila tres, la voy a hacer más o menos por acá, para poder modificarla, vamos a copiar la fila uno, y la fila dos, ¿cómo están? ¿Por qué no la vamos a modificar? Uno, cero, menos tres quinto, por lo menos no en este instante, estamos por modificar la fila tres, y menos un quinto. Bien, la fila dos, cero, uno, un quinto, y acá no nos tenemos que equivocar tampoco, chicos. Bien, entonces vamos a modificar la fila tres. Bien, ¿qué dice mi fila tres? Tomo el primer elemento, el cero, lo multiplico por cinco treceavos, y ya sabemos que cero por cualquier número es cero. ¿Dónde lo pongo? Bueno, en la misma fila tres, acá. Bien, tomaré el otro cero, y estoy en la misma situación, chicos, ¿sí? ¿Cero por quién? Por cinco treceavos, y esto me devuelve cero. ¿Dónde va a parar? En el mismo lugar del elemento. Bueno, ahora sí, ¿ahora quién voy a tomar? A trece quinto. Trece quinto, lo multiplicaré, ¿por quién? Por cinco treceavos. Entonces, fíjense, ¿qué es esto? La simplificación, ¿sí? De, el numerador, en este caso, 13 con tres, y cinco con cinco, me devuelve uno. ¿Dónde va a ir a parar? Bueno, en el mismo lugar de donde tome el elemento. Bien, fíjense, chicos, ya tengo casi, 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 este, resuelta ya mi matriz en identidad. Bien, pero todavía nos falta, ¿quién? El seis quinto. Bueno, sigamos, chicos, seis quinto por cinco treceavos, y bueno, acá miren, simplificamos los cinco y nos queda seis treceavos, qué lástima que no podamos simplificar ahí. Seis treceavos. ¿Dónde va a parar? Y bueno, en la misma fila tres de donde saqué el elemento. Seis treceavos. Bien, ¿cuál es el paso que sigue, chicos? El paso que sigue es convertir, volver en cero a todos los elementos. Hacer cero. Exactamente, cero a todos los elementos de la columna, ¿sí? Este también lo tengo que volver cero. A un quinto cero y a menos tres quintos cero. Les hago una consulta. Son las ocho y diez. ¿Ustedes tienen clase ahora después o no? No, no tenemos, profesor, puede terminar de ejercicio. Perfecto, eso quería, por eso les preguntaba. ¿Ustedes tienen datos? Que sé que la profe de datos estaba de licencia. Sí, sí, de licencia. Bien, sí, eso me estaba enterando porque sí, sí, en todas las condiciones. Entonces, que estaba de licencia ella. Bien, entonces, ahora tendremos que modificar a la fila uno y a la fila dos, ¿sí? Bien, yo voy a borrar esta parte, chicos, porque, porque necesito acá, este, a la par escribir, digamos, la ecuación que me va a convertir en cero los valores, ¿no? Pero, bueno, ustedes ya saben que vamos reemplazando con los valores anteriores. Bueno, bien, entonces, a ver, veamos, vamos a empezar con la fila uno, vamos a modificar la fila uno, vamos a encontrar, chicos, la ecuación que me vuelva cero menos tres quintos. Ya saben, tomo, voy a modificar la fila uno, tomo cada elemento de la fila uno y ¿qué voy a hacer, chicos, para volverlo menos, ajá, ¿qué vamos a hacer? ¿Se acuerdan que yo les decía tenemos que operar, acá tendríamos que operar con su inverso para que nos vuelva cero, ¿sí? Cuando teníamos, por ejemplo, tres, el inverso de tres, bueno, sería menos tres y se vuelve cero. Acá tenemos menos tres quintos. Entonces, ajá, sería menos tres quintos por la fila tres. Exactamente. Tendríamos exactamente que multiplicar por, digamos, en este caso, sumarle tres quintos para que esto se vuelva cero. Bien, entonces, como nos decían, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar el elemento de la fila uno y lo voy a operar ¿con quién, chicos? Con el elemento pivot. No puedo operar con cualquiera. Tiene que ser con el elemento pivot y también con la fila pivot. Ya saben ustedes. Cuando yo opere este número, lo voy a, digamos, operar ¿con quién? Y bueno, con el elemento de su misma columna, pero ¿cuál? De la fila pivot. ¿Sí? No puedo hablar de cualquier número, no. tomaré el primer elemento que será, bueno, en este caso vamos a tres quintos y lo voy a, decíamos sumar, me conviene sumar a mí. ¿Por qué? Porque es negativo, por eso voy a sumar. ¿Quién le voy a sumar? Bueno, el elemento pivot, ¿dónde está el elemento pivot en la fila tres? Fila tres. Bien, perfecto. ¿Multiplicada por quién, chicos? Por tres quintos. Por tres quintos. ¿Sí? Con el mismo número, o sea, con el inverso del que quiero volver cero. El inverso, ustedes saben, de tres quintos es, de menos tres quintos es tres quintos positivo. Bueno, entonces vamos a armar nuestra siguiente matriz. A ver, voy a correrlo a este acá. Voy a copiarla a la fila dos y a la fila tres, como están. será cero, uno, un quinto y acá siete quintos. Y bueno, acá será cero, cero, uno y acá tenemos seis treceavos, chicos. Bueno, entonces, modifiquemos ahora nuestra fila uno. Bien, entonces, tomo el elemento de la fila uno. ¿Cuánto es? Uno. Le sumo quién? La fila tres. ¿Quién es la fila tres? Fíjense, es cero. Y a cero, bueno, multiplicado por el elemento que sea, es cero. Y uno más cero es cero. ¿Dónde va a parar? Bueno, en el, perdón. Es uno, es uno, disculpen. Uno más cero es uno. ¿Dónde va a parar? Bueno, en el lugar donde, en la misma fila uno donde yo tomé el elemento. Bien. Perfecto. Sigamos con el que sigue. Cero. Cero más, dice la fila tres. ¿Dónde está la fila tres? Acá está. Esta es la fila tres de, digamos, en la misma columna del elemento que estoy operando. Es cero, y bueno, cero por cualquier número, chicos, ya sabemos que es cero. Entonces, ¿qué irá acá? Cero. Bien. Tomemos ahora el bendito menos tres quinto. Menos tres quinto. Bien. Dice que yo le sume ¿quién? La fila tres. ¿Cuánto tenemos acá en la fila tres? Uno. Lo tenemos que multiplicar ¿por quién? Por tres quinto. Bien. Entonces, ya saben ustedes, menos tres quinto más tres quinto que me va a dar el bendito cero que estaba buscando. Bien. Tenemos el cero. Perfecto. Pero todavía nos falta acá menos un quinto. Menos un quinto, o sea, este valor más, dice, la fila tres. ¿Cuánto tenemos en la fila tres? Uy, miren ese número. Seis trece. Qué feo que está. Bueno, lo tengo que multiplicar ¿por qué, chicos? Por tres quinto. ¿Cuánto nos va a dar esto? Bueno, a ver, son flexiones. Un quinto. Un quinto. A ver, veamos. Bueno, 18 sobre 65 queda en ese. 18 sobre 65. Qué feo. Bien, y acá, bueno, 65 tiene que ser como un denominador, ¿no? Un treceavo queda. Ajá, entonces, 65, chicos, dividido en cinco, ¿cuánto es? De 5 por 10, 5 por 13. 5 por 10. Sí, 13. Por menos uno, es menos 13. ¿Sí? Está bien, 65 en cinco, chicos. Es lo que no le... Sí, profesor, así es. Es 13. Bueno, entonces no lo divido. Bien, entonces 65, 65, 1 más 18. Entonces, acá nos queda es 5, 65 algo. ¿Así es? Sí. Ay, qué feo. No, pero simplificando en 5 queda un 13 algo. Simplificó. Ajá, perfecto, sí, tienes razón, porque acá teníamos, digamos, este, digamos, es divisor de 65. Perfecto. 1 y es 13. Perfecto. Entonces, bueno, está mejor. Un treceavo está mucho mejor. Perfecto. Bueno, bien, ya hemos vuelto, fíjese en ustedes, la fila 1, el 0 que buscábamos arriba, ¿no? En la fila 1. Bueno, déjenme en que borre esto. ¿Por qué? ¿Ahora con qué vamos a seguir, chicos? Y bueno, con la fila 2, fíjese en ustedes. La fila 2, todavía tenemos un valor acá, que es un quinto, que lo tenemos que volver 0. Y bueno, vamos a hacer lo mismo, chicos, que hemos hecho acá. La ecuación que vamos a buscar, va a ser, bueno, operando en la fila 2, el elemento de la fila 2, y lo vamos a que, miren, este está positivo, chicos, y su inverso va a ser negativo. Entonces, restaré. Como es positivo, tengo que restar. ¿Quién? Y bueno, el elemento pivot, chicos. ¿Quién es la fila 3? La fila 3. Ajá. Y a la fila 3, la vamos a multiplicar, ¿por quién? Por un quinto. Un quinto. ¿Por qué? Porque cuando yo resté un quinto, menos un quinto, me va a quedar el 0 que busco. Bien. Entonces, voy a, chicos, voy a seguir acá, porque ya no tengo más abajo. A ver, creo que no. Sí, no tengo más abajo. Bueno. Vamos a seguir acá. Bien. Voy a dibujarla a mi matriz. Voy a dejar como estaban la fila 1 y la fila 3, porque la que voy a modificar es la fila 2. Fila 1, la fila 3. Entonces, esto es 1, 0, 0, y acá tenemos un treceavo. Y acá será 0, 0, 1, 6, treceavo. y bueno, a ver, veamos acá en la fila 2, que es la que vamos a hacer las modificaciones. Bien. Vamos a seguir entonces acá, chicos, nuestra ecuación. dice que yo tome el elemento de la fila 2. ¿Quién? Y bueno, tomaré el 0. Y al 0 le tengo que restar quién? El elemento de la fila 3, ¿quién es? 0. Bueno, y 0 multiplicado por quien sea, chicos, me va a dar 0. 0 menos 0, 0, ¿a dónde va a ir a parar? Acá en el mismo lugar donde estoy, digamos, este, he tomado el elemento, en este caso es el 0 este, en la misma fila 2, fíjese. Entonces acá irá 0. Perfecto. Ahora tomaré el siguiente elemento, que es 1. Bien. Entonces tendremos que 1, menos quién, la fila 3. ¿Quién es la fila 3? Acá tenemos el elemento de la fila 3, que es 0. Y bueno, chicos, 0 multiplicado por el elemento que sea, es 0. 1 menos 0, ¿qué me va a dar? 1. Bien. Entonces pondremos, entonces en este lugar, en el mismo lugar donde he tomado el 1, lo volveré a poner al mismo. Bien. Perfecto. Ahora, bueno, voy a borrar acá, para que este, podamos usar los otros valores. Fíjense ustedes. Tomaré ahora quién, él, un quinto, menos quién, la fila 3. ¿Cuánto tiene la fila 3? 1. Lo multiplicaré por quién? Por un quinto. Entonces tenemos, un quinto, menos, un quinto, que me va a devolver, el 0 que estoy buscando. Perfecto. ¿Dónde lo voy a poner? Bueno, en la misma fila 2. El bendito 0. Y ya estamos a punto de terminar, chicos. Bien. Ahora seguiré con quién. Y bueno, ya usamos un quinto. Vamos a usar el último elemento de nuestra matriz, que es 7 quintos. Perfecto. Bueno, voy a borrar acá, porque no tenemos espacio. Y ahora vamos a reemplazar por 7 quintos. Tomo el elemento de la fila 2, que en este caso es 7 quintos. y el resto, ¿quién? Dice la fila 3. ¿Quién es la fila 3? 6 treceavos. 6 treceavos. Lo multiplico por quién? Por un quinto. Bien. Entonces, a ver, operemos acá, chicos. 7 quinto. A ver, quiero hacerlo un poquito más acá, chicos. Es 7 quinto. Menos, bueno, no podemos simplificar nada, ¿no, chicos? Es 6. ¿Cuánto? 6 sobre 65. Volvemos de nuevo, no sirve 65. Y bueno, parecido, ¿no? Se queda 17 sobre 3. 17 treceavos. 17 treceavos. Bien. Sí. Entonces, acá, ¿qué irá, chicos? El resultado de esto, que no lo vamos a calcular, ustedes ya lo han calculado, 17 sobre treceavos. Bien. ¿Dónde va a ir este elemento? Y bueno, donde yo estaba, siete quintos, ¿verdad? 17 treceavos. Bueno, bueno, chicos, esto casi ha sido un parto. Pero así es. Lamentablemente, Gauss-Jordan. Miren, el año que viene sí lo vamos a necesitar, así como lo estamos aprendiendo. yo, digamos, en el examen, nunca les exijo un método. Usen Kramet, usen Gauss-Jordan, el que más les guste. Pero eso sí, chicos, el año que viene lo van a tener que aprender. Si no lo aprenden ahora, va a ser el año que viene, pero sí o sí, porque el año que viene lo necesitan. En la realidad, así que, bueno. Entonces, terminemos esto, chicos, porque todavía no hemos encontrado dónde está X, dónde está Y, dónde está Z. Ustedes saben que esta era la columna de X, esta era la columna de Y y esta era la columna de Z. ¿Sí? Entonces, fíjense en que en mi columna de X tenemos un 1, bueno, digamos, en la primera fila. Entonces, X, hay una relación directa, chicos, con el resultado de esta columna, donde entonces tendré que X es igual a un 13A. Bien, lo mismo pasa para Y y lo encontramos al valor 1 en la segunda fila. Entonces, el valor de Y, chicos, será quien? Y bueno. 13A. Bien, y por último, el valor de Z lo encontramos acá y entonces Z va a valer, chico, ¿cuánto? 613A. 613A. Y esos son los valores de X, Y y Z. ¿Sí? Ahí encontramos después de, no sé si hace como una hora, chicos, que estamos resolviéndolo, pero bueno, lamentablemente es así. Gold Jordan siempre también termina el chico en fracciones, si alguno no sabe sumar y restar en fracciones, chicos, tienen que aprender. Porque siempre es inevitable que encontremos algunas fracciones por ahí. Es inevitable. Entonces, y así hemos quedado. ¿Nos pueden poner decimales, profe? Sí, si ustedes quieren, en este caso, pueden poner decimales, pero como no lo vamos a usar, no vamos a usar. ¿Acá? ¿Sabés dónde se te va a complicar si lo pones en decimales? Es cuando tengas que volver los ceros. ¿Entendés? Vas a tener que multiplicar ¿por quién? En la fracción es fácil. Vos querés volver, no tanto en cero, sino en uno, para volverlo a uno. Vos querés convertir el dos en cero y bueno, lo multiplicas por un medio. Perdón, en uno lo multiplicas por un medio. Pero, o querés un medio multiplicarlo, veamos, la verdad que nunca lo he intentado yo con decimales. Un medio, lo queremos volver uno, lo multiplicamos por dos, ¿verdad? Un medio es 0,5 y para volverlo, perdón, en acá no es cero, es uno. Para volver 0,5 en uno, ¿cómo tendremos que hacer? ¿Multiplicarlo por quién? ¿Por 0,5? Sí, lo mismo, claro. Por dos, bueno, bueno, en este caso es fácil, chicos, no sé cómo sería. Sí. ¿Qué? ¿Es que me puedes esperar un ratito? Bueno, ya estoy terminando. Sí, bueno, con 0,5 sí, pero no sé si tuviésemos, chicos, algo más grande. Bueno, si ustedes llegan al valor aún, por ejemplo, cuando tenemos que encontrar, chicos, por ejemplo, acá en 13,5, lo tenemos que volver en 1. Bueno, si ustedes encuentran cómo y les es fácil, lo hacen, ¿sí? a mí me es más fácil con fracciones. Digamos, cómo lleguen, si es con decimales y pueden con decimales, no hay drama, ¿no? No hay drama. La cuestión es que, bueno, se encuentre justamente la ecuación con que vamos a volver la diagonal principal en 1 y el resto de los elementos de la matriz en 0. ¿Sí? Bueno, yo ahora les voy a pasar este, uf, larguísimo. Bueno, se los paso, chicos, y bueno, yo no sé si a ustedes nos les duele la cabeza, a mí sí. Por dos. Y si seguimos viendo va a ser por varios. Ah, sí, profesor. Nicolás, vos eras el que estabas enfermo con COVID. No, 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 no. no eras vos. Bueno, tengo otro alumno, también Andrada. Sí, ah, no, yo, yo soy Andrada. No, 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 pero creo que debe haber sido de otra comisión, se me hizo que eras vos. No, yo soy comisión de ministro, profe. Sí, que también estaba con COVID. Creo que alguien dijo, profe, que tenía. Sí, Gabriel, Gabriel está, claro, él creo que era el único, entonces, de otra comisión, es que se me mezclan las cosas. Bueno, chicos, les mando esto, y como les digo, escuchen, en el examen, irá encontrar en la matriz algún, digamos, X, Y o Z, pero no, nunca les pido, el método en sí, digamos, Jordan o Kramer, el que les sea más fácil a ustedes. Pero para el año que viene, vamos a tener que aprenderlo, así sea, a los ponchas, como se dice, pero lo tenemos que aprender, ¿sí? Yo entiendo ahora, están con todas las materias, con exámenes y todo, si no, este, digamos, no lo aprenden al método, o capaz que lo aprenden, pero les cuesta, y se demoran más, si miren, ¿cuánto nos demoramos nosotros? Toda la clase, prácticamente las dos horas, y un poco más, ¿o no? Y medio, un momento, profe. Claro, dos horas, porque empezamos a las seis y media, dos horas, o sea, que ustedes me van a resolver un ejercicio, y les va a faltar tiempo, entonces. No sé si en dos días lo termino, profe. Eso es lo que pasa, que si no tenemos práctica, como nos decía Marce, Marce me decía que, claro, lo ideal es, chicos, cada vez que vamos, yo acá les hice uno por uno, ¿sí? Fui armando matriz, a medida, fila por fila íbamos cambiando, pero, digamos, para ir más rápido, se va cambiando de a dos filas, ¿sí? Cuando queremos hacer tanto el elemento de arriba, como el de abajo cero, ¿sí? Entonces, modifico ambas filas simultáneamente, ¿no? Por ejemplo, acá, yo acá quería convertir, las dos filas en cero, la fila dos, ¿verdad? Y la fila tres. Bueno, yo iba... Ah, gracias por avisarme, yo muy contenta estaba mostrándoles, acá era donde yo les decía, por ejemplo, en este caso, una vez que tengo mi pivot hecho uno, ¿qué es lo que me sigue? Bueno, es volver cero las otras dos filas, y yo, digamos, hice primero la fila dos, calcule la fila dos y después hice la tres, pero por lo general se va haciendo las dos simultáneas, ¿sí? Las dos se cambian al mismo tiempo. Pero bueno, no les iba a hacer eso porque los iba a dejar más mareado todavía. Entonces, en ese caso, por eso, este, se volvió más largo también. Pero, como les digo, bueno, no se entienden, ya saben más o menos cómo es el método, como para que el año que viene se defiendan, ¿sí? Se defiendan porque no es que vamos a profundizar en el método, lo vamos a usar como una herramienta, ¿no? Lo vamos a usar justamente para, bueno, encontrar justamente así, son valores, necesitamos X, Y, y Z algunas veces, hasta tres, necesitamos los valores, entonces aplicamos GoJorn porque no tenemos otra, no, no, no hay otra manera de hacerlo, ¿sí? Con Cramer, digamos, no, no se puede. Entonces, necesitamos el elemento pivot, necesitamos la fila pivot, entonces, bueno, es así, chicos. Entonces, lo dejamos al, al sufrimiento para el año que viene, pero, bueno, ya tienen por lo menos la teoría y el método. No les digo, no sé, si lo han entendido, traten de hacerlo a los otros ejercicios del práctico, chicos, ¿sí? Traten de hacerlo, ya que, Camila, vos que la tenés clara, no lo, porque les digo, ustedes lo han entendido, pero no lo han aprendido. Lo van a aprender cuando hagan varias veces, ¿sí? El ejercicio. Ustedes ahora no han entendido, pero no lo han aprendido. Si lo dejan para la otra semana, el martes, cuando vuelvan, vayan a abrirme, decir, ¿cómo era? ¿Por qué? ¿De dónde sale este valor? Es así, ¿sí? ¿Y cómo ha llegado a esto? Porque así somos los seres humanos, lamentablemente, ¿sí? Bueno, entonces, nos vemos, chicos, nosotros el lunes. Con ustedes, el lunes. Nos vemos el lunes. Chao, profesor. Que descansen. Bueno, hasta luego. Chao.